Hola safranero, safranero, yo soy Hawa, profesora y directora de danza safran y hoy te quiero enseñar un estiramiento muy chulo para, un poquito para la espalda y caderas Antes de empezar, si te gusta un poquito estar en forma y además te gusta todo lo que es culturas diferentes, exóticas y un poco la cultura oriental te invito a que te descargues en nuestra página web el primer módulo de nuestro programa online Orient Fitness, es gratis, lo puedes descargar en danzasafran.com y además si estás en Madrid, te invito a que vengas a probar una clase de baile con nosotros, pues baile, hay stretching, hay un montón de cosas, solamente tienes que escribirme, ¿vale? Es un estiramiento facilito, tienes que sobre todo mantener la espalda siempre bien recta, ¿vale? Nos vamos a agachar y la espalda que esté siempre, siempre bien recta, entonces agachas como si te fueras a sentar y esta mano con la palma hacia arriba la apoyas en la pierna contraria y la otra mano la levantas y vas a mirar hacia la mano que esté levantada, manteniendo siempre la espalda bien recta y relaja, igual al otro lado, me agacho como si me fuera a sentar, apoyo la manita con la palma hacia arriba y miro hacia la derecha que es la que está levantada con la espalda en el recta y ya está por el safranero, safranero como ves es súper fácil, te invito a que cojas si puedes una rutina, un poco de estiramiento y hay veces que dices, wow, nunca, ¿cómo lo voy a hacer? si es que cómo, ¿de dónde saco tiempo? pero simplemente con que hagas cinco minutillos, por ejemplo, al levantarte te va a sentar súper bien y bueno, pues hay un montón de cosillas así de estiramientos que luego te dejan súper bien y lo agradeces un montón así que, así que bueno, te invito a que lo hagas si puedes y nada más, tú y yo ya sabes que nos vemos aquí todos los jueves y todos los domingos en YouTube en Danza Safran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!